a fuerzas armadas extranjeras para llegar y operar en nuestro país habrían llegado 80 militares venezolanos en el vuelo les voy a dar ahorita el número de vuelo BOA 9506 el día de ayer a nuestro país al aeropuerto internacional de El Alto tenemos los videos resguardados ellos por las fuerzas armadas bolivianas hay una fila de 80 militares venezolanos a un civil no los resguarda así las fuerzas armadas cuando yo llego no me resguarda así las fuerzas armadas cuando ustedes llegan no los resguardan así a una comitiva de cualquier otra cosa no los resguardan así un perímetro de la policía militar ¿y saben qué más? los han metido a buses de las fuerzas armadas directamente estos buses son los tres de las fuerzas armadas son alrededor de 80 militares que han llegado directamente desde Caracas, Venezuela sin permiso de la asamblea legislativa plurinacional yo les voy a pasar los videos a todos y el número de vuelo para que lo puedan investigar sin permiso de la asamblea legislativa han llegado 80 militares venezolanos Dios sabe a qué y nos tiene que decir el ministerio de defensa que hace escoltando a civiles supuestos civiles con la policía militar y que los meten buses de las fuerzas armadas si es que son civiles son pues 80 militares ¿qué están viniendo a hacer acá? ¿a reprimirnos? ¿a reprimirnos? ¿a reprimirnos? ¿a reprimirnos como torturan a la oposición venezolana? ¿a ayudar a encarcelarnos como encarcelan a la oposición venezolana? ¿eso es lo que quieren hacer? ¿se van a juntar a los más de 200 militares iraníes que ya tenemos en nuestro país? ¿están viniendo a reforzarlos? ¿eso es lo que están viniendo a hacer? ¿que desmientan inmediatamente el señor Novillo en vez de estar ahí de alcahuete en el tema de que ha llegado el presidente Paraguay? y en vez de hablar de bidones que no se puede ¿qué se llama? tener bidones de gasolina y que eso es ilegal o sea, inventando el agua tibia el tipo, inventando la rueda, inventando el fuego esa es su única declaración del día de hoy que nos digan, Novillo, por qué hay 80 militares venezolanos aquí sin permiso del parlamento como exige la constitución política del Estado han llegado a la paz y estaban vestidos de civiles a ver, cuando llega una comitiva de lo que sea ¿no? a Bolivia no sé, una federación de ajedrez ¿los reciben con la policía militar y los meten a buses militares? no pues, son militares son 80 tipos de las fuerzas armadas de Venezuela de la dictadura venezolana ¿qué vienen a hacer acá? ¿vienen a reprimirnos? porque se está cayendo la economía boliviana y como saben que se está cayendo la economía boliviana también sus expectativas electorales también se están cayendo junto con la economía boliviana entonces no les queda más que reprimir es para reforzar todo lo que han comprado el ministerio de gobierno también para reprimir a los bolivianos y a los bolivianos si es que deciden manifestarse en las calles ¿para qué tipo de tácticas han llegado los militares venezolanos a enseñarles a los militares bolivianos a torturar a encarcelar a reprimir a exiliar a hacer desaparecer a los opositores? eso es lo que quieren seguramente es pues que respondan o bien y no le voy a hacer una petición de informe escrito porque nunca responde a ese tipo porque es un inútil que responda de una vez que saque un comunicado gracias gracias